Sufriste un ataque y casi te mataron. Te mandaron al hospital, creo que 40 días, si no estoy equivocado. Sí, hiciste tu investigación. Estuve en coma todo ese tiempo, sí. O sea, te sacaron la mierda, literal. Nueve fracturas de cráneo, estuve muerto, me revivieron en la ambulancia. Durísimo. Y a mis 30 años yo he aprendido a caminar, a darme los dientes, a hablar, hacía todo un proceso de... Y ahí también empieza el interés por lo neurobiológico, ¿no? Porque estuve cercanamente con neurólogos, neuroterapeutas, con psiquiatras, el perder el miedo de manera psiquiátrica. Y el post-trauma de que alguien te intente matar por ser quien tú eres. Claro. Ha sido una batalla también muy interesante, que me ha hecho la persona que soy ahora, ¿no? Entonces yo ahora lo agradezco. ¿Cómo fue eso? Eso es todo lo que hablo de ese tema siempre, ¿no? Porque creo que el único valor que tiene, más allá de lo anecdótico, es... La enseñanza que tengo. Lo que me ha hecho, ¿no? Hoy en día. Y también pasó algo muy interesante, ¿no? La misma gente que me estaba extorsionando porque salga del clóset, porque diga si yo era gay o no era gay, empezaron a publicar fotos y videos diciendo, pobre Rodrigo, casi lo matan, ¿qué habrá pasado? Pero... Y se viró la tortilla, ¿no? De repente, después de ser alguien que querían aprovecharse, dijeron, no, es más interesante la noticia de la supervivencia de Rodrigo que si Rodrigo es gay o no. Claro. Totalmente. Y nunca más después de ese accidente me han vuelto a molestar con nada, ¿no? Y también se dio cuenta la gente, creo, y yo quiero creer que la gente se dio cuenta que el rol que tenemos los artistas es muy positivo. Desde la música, el arte, el cine, lo que vos quieras, y que sigamos haciendo cine a pesar de las circunstancias. Que sigamos haciendo música y arte a pesar de las carencias que tenemos como nación, como sociedad, como economía, es una buena noticia. Entonces, deberíamos todos estar cuidando a nuestros artistas y creadores en toda Bolivia. ¡Suscríbete al canal!